Nuevo Ranking FIFA Sudamérica lidera la clasificación luego de que la campeona del mundo Argentina pasara del tercer al segundo puesto. Luego del Mundial de Qatar 2022, la FIFA actualizó el ranking de selecciones tras varios meses sin sufrir cambios. Brasil se mantiene en el primer puesto, aquel que obtuvo en marzo del presente año, aunque esta vez es más estrecho con el segundo. ¿Y qué es este ranking de la FIFA? ¿Quién lo selecciona? ¿Cómo funciona? Aquí te daremos una breve explicación. La clasificación mundial de la FIFA, oficialmente clasificación mundial FIFA Coca-Cola, conocido como Ranking FIFA, es un sistema de clasificación de las 211 selecciones de fútbol masculino pertenecientes a la FIFA, utilizado desde agosto de 1993. Esta clasificación se basa en los resultados de los partidos oficiales entre las distintas selecciones a través de la entrega de puntos. El actual sistema tiene en cuenta la competitividad, las características de los rivales, el lugar donde se realiza el partido y el torneo donde fue disputado. Por ejemplo, se le asigna mayor valor a las fases finales de la Copa Mundial de Fútbol que a partidos amistosos. Si bien esa clasificación es objetiva al utilizar fórmulas matemáticas, ha sido objeto de intenso debate debido a que no refleja realmente el poder de ciertos equipos y no considera la trayectoria y la historia de las diferentes selecciones. La versión actual del sistema de clasificación es adaptada a un sistema de puntuación ELO, usado en ajedrez y GO. Pero a partir del 2018, entró en vigor un nuevo método aprobado por el Consejo de la FIFA, quien es el ente encargado de seleccionar el ranking de la FIFA. Esta nueva versión desarrollada por la FIFA se denomina ZUN, ya que se basa en sumar o restar los puntos ganados o perdidos en un partido de puntos totales que se tenían hasta ese momento. Los puntos que se suman o se resten se determinan en parte por el potencial relativo de los dos contendientes. Y se tiene en cuenta la expectación lógica de que las selecciones mejor clasificadas tienen más probabilidades de obtener un resultado positivo contra aquellas selecciones que ocupan posiciones más retrasadas. Les mostraré muy brevemente la fórmula del algoritmo SUMA. Bueno amigos de la tocata, como ven es un poquito compleja y hay muchos retractores de este sistema de clasificación. El nuevo ranking FIFA sorprende a todo el mundo, luego de haber sido actualizada tras la cita de Qatar y de la que ha generado polémica en distintos países. En el caso de Argentina de encontrarse en un tercer puesto, gana solo una plaza quedando segundo, luego de haber ganado un mundial de fútbol. Tras el buen papel en Rusia y Qatar, Francia está en el tercer lugar. Cuarto puesto Bélgica, quinto Inglaterra, sexto Países Bajos. Una de las selecciones que más éxitos ha logrado sin ningún estatus de potencia futbolística es Croacia y se encuentra en un séptimo puesto. En el octavo puesto encontramos a Italia que ni siquiera clasificó al mundial, de Qatar. Noveno puesto está Portugal, décimo puesto España. Pero paradójicamente una de las selecciones a destacar en Qatar se encuentra en el puesto número 11, la sorpresa del mundial, Marruecos. Pero conozcamos algunas posiciones del ranking FIFA de las selecciones latinoamericanas. Tenemos en el primer puesto a Brasil, segundo a Argentina, en el puesto número 15 México, 16 Uruguay, 17 Colombia, 21 Perú, 31 Chile, 32 Costa Rica, 41 Ecuador, 46 Paraguay, 55 Venezuela, 61 Panamá, 74 Salvador, 81 Honduras. Y en el puesto número 82 tenemos a Bolivia. Y muchos se preguntarán por qué Argentina no lidera el primer puesto, tras haber ganado el reciente mundial de fútbol. Y la respuesta se da por el tipo de sistema que maneja la FIFA y por su sistema en porcentajes y puntos. La selección argentina no le pudo ganar a Francia en los 90 minutos, ya que esto le hubiera dado más puntos para el listado y ahí si hubiese terminado como líder de la clasificación de selecciones más importantes del mundo. Podríamos decir que gracias principalmente a Kylian Mbappé y a Francia, Brasil es líder del listado. Así muchos no estemos de acuerdo. Buenos tocateros, sumen, resten, multipliquen, dividan y saquen sus propias conclusiones si están de acuerdo con este sistema de clasificación FIFA. Amigos de la tocata, gracias y hasta pronto.